Estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy Y ahí le vamos, Juan Morales y sus amigos el Perro Anoche Buenos días mi gente, ay hijos, todavía no he dormido El día de hoy es un día muy especial porque le vamos a celebrar sus 15 años a mi primo No sus 15, pero por ahí va La semana pasada cumplió años, pero no pudimos festejarle la semana pasada Así que lo vamos a hacer hoy, la neta va a estar bien emocionante y está chingón Ahorita son las 6 de la mañana, 6 con 2, la estufa no miente El día de hoy lo que vamos a hacer es, ahorita en la mañana vamos a ir a montar a caballo Vamos a ir a un río que está chingón, bueno yo no he caído, pero el primo es el que dice que está chingón Entonces vamos a ir varios a montar y va a estar suave Y ya en la tarde, en la tarde noche pues es cuando vamos a hacer, a ver comidita, a ver un grupito Va a estar bien gente, va a estar bien, así que ya estoy listo, me tengo que dividir Nos vamos a tener que dividir Adriana y yo el día de hoy Porque tenemos un compromiso también más tarde, entonces ella va a tener que ir al compromiso Y yo para allá y pues no se puede hacer todo a veces, así que están listos, vamos a darle Ya me preparé ahorita un cabecito aquí en este vasito placozón Con esto y la bendición de Dios, ahorita nos vemos cuando lleguemos al rancho Ok, vámonos Buenos días, buenos días, ahora sí ya desperté porque hace rato hijo de su chingada madre Andaba dormido, dormido Porque me acosté por ahí como a la, qué sería, como a la una y media, dos Y me levanté a las cinco Pero bueno ya estamos aquí, estamos en el rancho ya, a toda madre Estoy esperando al primo, ya vienen en camino, por ahí mire tres caballones Mira nomás, qué chulada Por ahí mire tres caballones que ya venían en acción, entonces a toda madre ¿Cuál es el mío? No sé, pero se va a poner buena la cosa, la neta El, 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 el video de hoy yo creo que va a estar, va a estar pasadito de lanza Ay nomás gente, ve nomás, qué chulada ¿Es el mío? ¿Cuál es el mío? Va a andar cayendo gordo nomás Hijo de su madre, nomás Es lo que hay humildemente Algo bien Ah primo, llevas el, el pinche, algo viene Mira nomás este viejo, qué bien montado anda Si se va a ir en ese, eres el que menos te vas a cansar Es el que menos vas a batallar Solito se va a mover Este no, y luego tiene unos pasos bonitos Automáticos Estos animales, eh Aquí andamos gente, mire nomás la chivita Chulada Ya andamos en acción gente, ya andamos en acción ¿Qué es el primo? ¿Todo bien? Ando aquí documentando la situación Ya sintió el putazo, dijo No, pues déjame calmo Si andaba, salió alterado Aguas con el perro Ay nomás Quietos, quietos Anda a pie el viejón Gente hay que cantarle al primo las mañanitas Porque pues, si no, de qué se trata hoy ¿De qué se trata hoy? ¿De qué trata esto? Esto se trata de que es el cumpleaños del jefe y Jonathan Sí, es un cumpleaños y pues las mañanitas se tienen que cantar, ¿no? Así es No vamos de balde aquí ¡Ay! ¡Chao, cha, cha! ¡Acomónense! ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué es el taller? ¡Me divierta el surfefefe! En la mañana En que vengo a saludarte La mañana ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vámonos! ¡Vámonos, primos! ¡Qué chulada! ¡Mirá nomás, gente! ¿Dónde andamos? ¡Esto está bonito, hijo de su chingada madre! ¡Mira nomás! ¡Qué chulada! ¡Hijo de su madre! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Estado de Zacatecas! ¡Cómo te recuerdo por donde yo voy! ¡Y ahí le vamos! ¡Juan Morales! ¡Y sus amigos en Perranoche! ¡Ánimo! ¡Ay! ¡Mira este viejo también con botella en mano y la chingada! Mi gente, déjenme los actualizo Para que vean aquí cómo está la cosa, qué está pasando Todo el rollo Ya, como ya vieron, fuimos y vinimos La neta, una chulada Yo me enamoré El paisaje está chingoncísimo Ahí el río, las pasaditas, los puentes Es una chulada, la neta Ya llegamos Desencillamos Este, ya están los caballones ahí descansando Ahorita lo que prosigue es Que acaba de llegar un camarada Que prepara unos mariscos Yo no los calé el otro día Pero dicen que están buenísimos Te los prepara ahí ¡Viejón! Usted es el mero, el mero bueno El otro día me platicaron que Usted hace unos mariscos A su vez, cabrón Bien chingones Al puro reatazo Ustedes me lo recomendaron el otro día Pero yo no los calé ¡Ese estilo! Están buenísimos Ya está ¡Ese estilo mar en su concha! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Kateo, lo peiname! Esto lo tenenendo ¡Nega otra vieja! ¡Sí! ¡Wii! Riu! ¡No, vean o más! Madre, este viejo Los acabo de echar al olla y ya están listos En segundos Viejo, de bolada queda, ¿no? A huevo, viejo Se miran pasadísimos de lanza Chulada, gente, se me hace agua la boca Vamos a pasar a proceder Vamos a echarnos un taco Ya está el resultado final Otro pedo Si me miran terminar Todo cochino Andate cuenta que andamos en el Bullying Craft Hay mantelito, aquí no hay pedo Si me miran sucio, ustedes no se fijen Provecho, gente, provecho Gracias Hoy fue un día Largo To say the least I know que Jorge andaba a caballo Andaba para arriba y para abajo Con sus friends y sus primos Y me abandonó Just kidding So, lo que pasó, no sé si Jorge les explicó Pero nos invitaron a un evento hoy De Adidas Y dije, ¿sabes qué? No es un evento que quiero perder Yo quiero ir, yo voy Prácticamente Yo iba a ir a representar A los dos Es la palabra que estaba buscando So Hoy fue un día Bien emocionante Bien especial Porque hoy fue un día En donde firmamos un contrato Con nuestro nuevo manager So, estoy bien emocionada Jorge no pudo estar Pero mi amiga estaba en su lugar Que al final Terminó siendo mi DD Porque me andaban dando Shots y shots y shots Pero Les grabé unos clips Nos dieron los jerseys nuevos De el soccer Yo no soy soccer fan Pero The jerseys para the World Cup Y están pasaditos de lanza You guys Llegó la troca de Adidas Y nos enseñaron el PR package Y fue una experiencia Bien bonito Bien hermoso Y estoy bien orgulloso De haber estado ahí Para representar a mi esposo Y yo que no pudo estar Y estaba bien triste Hasta iba a venirse de allá Para ir Pero dije, ¿sabes qué? Está muy lejos Y... Anyways We had such a good time Y les grabé un poquito Y aquí se los voy a dejar Ok, you guys Ahorita va a llegar La troca de Adidas Y nos van a enseñar Las playeras De la Copa Mundial De México, you guys I'm so freaking excited Jessica Is going to record The behind the scenes I'm so excited Let's go And if they want to go eat Then you know I'm gonna feed them If you're coming for me Hope you're ready for a demon I got eyes in the back of my head I'm seeing Take me for granted And you know I'm leaving I'ma take what's mine With the webs I'm weaving I could take It's a little spicy in here I'm so excited Como pueden ver, fue una experiencia bien bonita, we had such a good time. Y luego de allí fuimos a un evento, como un cumpleaños de niña, que no les grabé nada, pero ya andamos en la casa de mi amiga y su esposo, like, ese, ese cabrón, si estás viendo esto, nos escuchó llegando y se fue a bañar, yes or no. Totally went to go take a shower as soon as he heard us pull up. Pero no es nada nuevo, ¿he oíste? Pinche Franco. So I'm gonna change, déjame les enseñe a mi afe, a lo mejor ya lo vieron, pero de todos modos, I'm gonna change. Y luego ahorita nos vemos, pero me voy a quitar esos tenis y me voy a poner mis botas. Ready, set, go. Okay guys, aquí está el después. Me voy a arreglar mi maquillaje en el camino, ahorita bien rápido, pero déjame les enseñe. Okay guys, let's go. Ya nos vamos porque mi hija niña está bien preocupada que no me ando. Mi gente, déjenme actualizar lo que está pasando ahorita en el día de hoy. Ya hicimos todo el movimiento, ya comimos, ahora nos desbalagamos al hotel, para echar un bañito, para andar al 100, para refrescarnos, porque la neta estuvo ahí el calorón con ganas, anduvimos ahí sudando y la chingada, pero estuvo chingoncísimo. Voy a echar un baño, mi mujer viene en camino, no se pudo venir temprano conmigo, pero ya viene en camino. Bueno, ahorita voy a ir a comprar unas cositas bien rápido. Vengo, he hecho un baño y fuga otra vez para el rancho, porque hay chicharrones, hay carnitas, no, la cosa va a estar, va a estar buena. ¿Ok? Vamos, gente. Mi gente, ya he hecho baño y mi Uber, otro pedo. Llegó en un pinche camionetón acá, troca roja y la chingada, algo exuberante. Esto nomás se ve aquí, ¿cómo se llama aquí? En Norco, güey. En Norco. Aquí, esto no se ve en otros lados. ¿Cómo anda, primo? Así es, al llavasazo. Al millón y pasadito, y acá anda el panzón. Casi un madre. Saludos, saludos. Ahí andamos, gente, ya vamos al rumbo al party. Y ahí vamos al rancho. Hay piales. Hay un movimentazo. Había las carnitas, ya están listas algunas. Los chicharrones, otros están por salir. Un movimentazo. No es que les platico aquí, para que me entiendan bien, porque está haciendo un chingo de aire. Ahí nos vamos viendo a ver las actividades. Vamos a ver los piales, a ver cómo andamos. Y luego vamos al caso. El caso es a tropedo. Huele bien rico las carnitas. Ya está listo el movimiento, güey. Ya está listo los chicharrones, ya está listo. Ya nomás hay un movimiento. ¿Cómo anda el movimiento, don? Mire nomás. Las carnitas ya casi, casi están. Sí, otro rollo. El plebe va a aventar un pinche cantarito estilo ahí a los de Amazitán, Jalisco, ¿no? Es lo que hay. Sí, ¿no? Algo bien. A ver, primo, necesitamos que comience la fiesta, ¿no? Sí. El cumpleaños, por favor. Que comience el cochinero aquí en el rancho, vamos. ¿Me das? Ah, sí. Oye, estuvo muy chiquito tu pinche tránsito. Sí, güey. Pero yo tengo todo el día, güey. Nada, mames, no le salió, güey. Tómale uno de macho, güey. No, mames, güey. Ya le iba a tomar yo, güey. Dije, nada, mames, qué vergüenza, güey. ¿Qué va a decir la gente? Ah, está medio fría, güey. No, mames. Sí, güey. Y el primo, y el primo. Sí. Hijo de su madre. Ese. Pues yo ahorita con su permiso voy a comer. Mi mujer todavía no llega. Todavía la estoy esperando salir un poquito más tarde de lo que pensábamos. Pero no pasa nada, ahorita va a llegar. Así que vamos a darle, mientras voy a ir comiendo. Ay, no más gente, humildemente. Vamos a darle. Provechito. Provecho. No, pues nos encontramos a esta cámara. Hola. Así que mejor hay que saludar a la cámara y después encontramos al dueño, ¿verdad? ¿O qué dices? No, pues sí, después nos encontramos, ¿eh? Vicente, Hernando, ¿le viene cuándo? Es lo que hay, viejo. Sí, lo que hay. yo no sabía, pero a la casa que vinimos no iban a tener buscar nomas vinimos, va a ser algo tranquilo, algo, you know y, my honey, se puso a marcarle a todos los compas entre todos le van a dar la sorpresa de un grupo so, ahorita lo andan entreteniendo, se lo llevan a la sabe donde pero ahorita va a llegar y le van a dar y ya va a estar en el grupo inhalando yo le dije, cuando llega, nomas dile que ya no sirve la bocina y que tiene que venir arreglando y luego que empiece la música así va a ser, ahorita vamos a ver sorpresa ok guys, ya va llegando, lo que vamos a hacer es que vamos a estar en silencio y cuando se va acercando, van a tocar las mañanitas let's go ¿cómo fue jany? Me quiso hacer llorar a mí. ¡A mí! ¡Llébralo, llébralo! ¡Llébralo, llébralo! ¡Llébralo, llébralo! ¡Ay, nomás! ¿Qué le dijiste, güey? Quiero saber. La neta, la neta. Estuve platicando de amores, viejo. Tenías que entretenerlo de alguna manera, güey. De alguna otra manera. Este fue el encargado de la misión de entretenerlo. ¡Ello sí! Se jugó y se ganó. ¡Y se ganó! ¡Con eso! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Ay, nomás! Conta la historia de una famosa Como no conoce como el amor ¿Dónde está esa compadre? Ah, pero es moche viejo Mi gente, tengo una pregunta que hacerle en público O sea, enfrente de ustedes A mi primo Primo Dígame ¿Qué pensaste cuando fui por ti a la troca? Porque te dije, vente porque la bocina no funciona ¿Qué vas a hacer? Y yo, la bocina no funciona ¿Qué vas a hacer? Pero la gente no escuchó eso Estaba pedo, pero yo bien sabía que Alguien tenía una sorpresa para mí Pero neta, no quería ¿Nunca te imaginaste que yo? No, ni ver Pero no quería una sorpresa porque se ve que iba a chiar Yo también quería llorar Es que era güey Neta güey, pero me aguanté como macho Pero mira güey, yo andaba así con su puta madre Es un pinche sentimiento Güey, que no tienes una puta idea No, yo estaba igual güey Pero es con su perra madre No güey, lo que es Pero que pensaste, o sea, no pensaste nada No, nada güey Yo sabía que algo iba a ser Pero no sabía ni nada güey Ni ver Pero una cosa güey Yo siempre digo güey Es mejor tener amigos que dinero Siempre Y todos lo saben Si me ven a estarme cantando Es porque disfruto mi trabajo Sabes que me encanta amanecido Es porque disfruto lo que llamo Y antes no tenía nada Y ahorita no diferencia ya nada Ay mamá Dios Hay que estudiar porque si no Está cabrón A ver, ¿a qué hora? A ver, ¿a qué hora? Y antes me ven a contar Cosita madre Ando a todos a volar Y yo en medio Y yo en medio Y yo en medio Y yo en medio ¡Vaya bella! Gente, andamos todos empapados Si no eres mor Es de agua y buena chica Y tequila y cerveza Ya andamos mal Pero aquí andamos Lo bueno es que no Estado de Zacatecas Como te recuerdo Por donde yo voy Y ahí llevamos Juan Morales Y sus amigos El Perro Anoche ¡Ánimo! Papá El Perro Anoche El Perroiltro ¡Sí! No le dije Mañana vamos a limpiar, dije, ni madres, ahorita vamos a limpiar, porque no, esta gente, ahorita en 5 minutos acabamos, and take a look at this, guys. Adina, look at all these chairs. Look at all those chairs, girl. Honey. Pero anoche, aquí no pasó nada. No te miras ni de verdad, ni nada, te miras bien hermosa. Así me estaba portando bien. Te acostaste maquillada o qué pedo. Así me dormía, así despertaba, I woke up like this. Anoche, gracias a Dios, los amigos nos trajeron, nos dejaron. ¿En dónde estamos? Ni sé qué hacer. Yo no sé. Alta Verca. Sí, 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 tenemos todos los servicios. Nomás que ya nos tuvimos que salir. Ya, estamos en 2.31 si quieren ir a visitar. Anoche estuvo pasadísimo de lanza, la neta me la pasé bien bien chingón ahí con toda la bola. Felicidades al primo. Y gracias a Dios no amanecí crudo porque estaba tomando agua allá al final. Es un buen consejo. Si me piden un consejo, ese es un buen consejo que les puedo dar. Cuando andan tomando, tomen agua también para que amanezcan al chingazo. Y, let's go, ahorita vamos a ir a comer un taquito de birria y fuga. Hoy no andamos en la jipeta, andamos en la hondita. Este es el Ferra Honda. El Ferra Honda. Yo he tenido este cabito desde... I was in college. No sé qué año y cuándo lo compré. Probablemente, like, 20. Como 2009 o 10. Casi, casi. No. Ay, no, estaba nueva. Mis ganas. No, I was... No, era como 2011. Este carro es 2008. Pero está... Nunca me ha fallado. Nunca me ha dado problemas. Está bonita. Va a correr bien reciote. Y lo hace más bonito con todo acá adentro. Sí, la neta, sí. ¿O con qué? Este Honda. Conmigo acá adentro y pensé que con todo acá adentro. Dije, no. Este carrito me ha llevado a Tijuana para ir a verte. Varias veces. Varias veces. A Ensenara. Le sirve el aire acondicionado. El aire está al 100. Tiene todo lo que puedas necesitar. Todo. Como dice Jorge. Anyways. Por eso no lo ha saltado. Pero bueno. Vamos a ir a los tacos. Tacos de birria. Vienes muy disoluto. Te me vistes, por favor. Estamos desgrabando cuando. Te me vistes, por favor. Te me vistes, por favor. Te ves muy prostituto. Sí. Buenos días, mi rey. ¿Cómo amaneciste? Te veo medio triste. Estoy vivo. Es lo que importa. Es lo que importa. Es lo que importa. Es lo que importa. Gente, vinimos donde la otra vez. Al Diablo Michelado. La neta, estaba pasadito de lanza. Y dijimos, ¿Por qué no vamos otra vez? Ahí andamos cerquitas. Después pedí unos tacos de camarada. Para no errarles. Para no errarles. Me voy a chingar otros igual. Me duele la garganta. No me hagas gritar. No te vas a escuchar. No me hagas eso, por favor. Oh my God. ¿Cómo eres? Sí. Mira nomás gente. Yo pedí nomás uno de estos. Pero venía con todo y movida. ¿Me ayudan? O sea, ¿me ayudan mis niños? No sé. No están así. Mira nomás gente. Los de camarón aquí. Mira nomás. Mira nomás. Esos de camarón. Esos de camarón están listos. Sí. Mira nomás Dani. Un grupo que me ayuden ustedes. ¿Cuál les gusta más? Esta? ¿O esta? Entre estas dos? Ah, también está chica. Son chidas. Oh my God. andamos comiendo y conocí a una amiga alejandra que tiene su bautica y me está regalando una pero no puedo decidir ok ya llegamos a la casa porque se fue a cortarse su pelo está haciendo mucho calor acabo de prender el aire esto todavía me está acomodando pero Jorge se fue a cortarse su pelo yo me vine para la casa este fin fue un fin lleno de actividades lleno de eventos y lleno de o sea conocimos un montón de personas hermosas este fin fue un fin ni sé cómo explicarles como qué qué es la palabra no sé cómo explicarlo pero es el principio de un de un chapter como se dice en español ámanos algo quiero que es un fin es el principio de algo bonito de algo especial conocimos mucha gente hermosa bonita y es algo que literalmente jorge y yo nos vemos y no creemos en donde estamos no creemos y no podemos creer que esto es nuestra vida you guys sentimos en nuestros corazones que es el principio de algo muy bonito muy emocionante y le vamos a dar con todo you guys we are so freaking excited for this new chapter and no sé qué más decirles tengo tanto pelo you guys tanto tanto pelo pero para explicarles poquito de hoy literalmente fuimos a un restaurante verdad que hemos ido una vez antes pero esta vez que fuimos pues nos fuimos con su primo y un amigo y entramos y los del restaurante o sea nos conocen y nos dieron tanto tanto amor estando ahí llegó alguien y es una alguien que nos sigue alguien que nos quiere y yo no llegó y nos pidió una foto y no solamente eso tiene su negocio de su small business y me han mandado mensaje y me siento mal porque no puedo responderles a todos y a veces como que es mucho verdad pero saliendo del restaurante a me quiso dar un regalo pues se los grabé verdad y ella y no sé si es su hermana o su primo o la que estaba con ella las dos bien hermosas saludos si están viendo este vídeo muchísimas gracias por el regalo me dio pues ya vieron la el sombrero y luego estando allí en el parking la llegaron llegaron no sé si era un señor y su hijo y nomas a saludarnos y nos pidieron una foto y whatever long story short jorge y yo nos sentamos en el carro y nomas como que literalmente nos quedamos estacionados ahí y literalmente miramos nos miramos y nomas nos quedamos como sorprendidos emocionados no sabemos ni cómo sentirnos porque sinceramente no sabemos la cantidad de gente que nos quiere que nos apoya que están ahí listos para nuestro próximo y nomas siento que a veces no podemos como entender toda la gente que nos apoya whatever yo no sé qué estoy diciendo pero espero que me entienden like sinceramente nomas estamos muy agradecidos jorge no está aquí pero yo sé si estuviera aquí les anduviera diciendo lo mismo porque lo platicamos y estábamos como like no no podemos comprender así es la palabra que tenemos tanto tanta tanta gente que nos quiere y no no you guys we're just so grateful and so appreciative every single one of you que nos da un like que nos comenta que nos saluda que nos pide foto que que nos quiere mandar algo que a veces no puedo responderla a todos pero like de todo el pinche corazón y le digo así porque lo siento del centro de mi corazón que los queremos un montón you guys y todo lo que estamos haciendo y toda la gente que conocemos y todos los eventos que vamos es por por el apoyo de ustedes y like nunca voy a poder como darle las gracias no sé como like yo quiero dije que puedo hacer para para que sienten todo el amor que tengo por ustedes y de todo el corazón los queremos un chingo un chingo y dos montes como como los queremos un chingo y espero que sienten todo el amor que siento por ustedes porque yo no sé hoy amanecí con con el corazón bien lleno y ya se siente bonito pero bueno you guys el evento de anoche estaba bien bonito todo este fin lleno de eventos no grabamos todo todo pero les grabamos como pedacitos y espero que les haya gustado déjanos saber qué vídeos que quieren ver no les he preguntado en un buen tiempo pero recientemente les estamos grabando muchos eventos y muchas fiestas pero que más quieren ver de nosotros déjenos saber en los comentarios pero espero que tengan un lindo día y los queremos un montón y que muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo estado de zacatecas como te recuerdo por donde yo voy y sus amigos en pero anoche